Otro, cuatro, siete Mis cabrones, el ejército del mal Palabras divinas hicieron que aseteas en tu refugio Matase a tus hijos Ahora lo tengo todo controlado La suerte hoy está de mi lado Ahora te tengo en la palma de mi mano Ahora tú decides unir o luchar en vano La rebelión es recomendable Te quedas en segundo plano Salvaje como la puta selva Despierta, esta es la mierda que te espera Espadas bien afiladas que la guerra que viene Guerreros de oriente Combatiendo hasta el final en el frente Mi ejército no tiene límites No es recomendado para hombres débiles No he basteado frágiles No hay hueco para posibles inútiles AK-47 es la puta ley Estés donde estés Oko, cuatro, siete Oko, cuatro, siete Oko, cuatro, siete Oko, cuatro, siete Vine de la montaña De lo alto de la máquina La orilla del sobregás El comienzo de mi vida Algo antes de que Plutón Rapdacia, Proserpina Era un 5 de noviembre Y recuerden tengo rima Desde siempre estoy en esto junto con el general Soy el guardián de mi hermano Su rival es mi rival Así funcionó en mi plano Odiadores de mi plan Al traidor no perdonamos Le humillamos en la jam He rapeao hasta en las sierras Y tampoco me he cortao Encima del tablao Con la kami que Rocky me ha dao Chequea SMKD La 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 Calité Islaza y Fuente Bella Wild Style Brutalité Wild Style Brutalité Wild Style Brutalité AK-47 Wild Style Brutalité Wild Style Brutalité Wild Style Brutalité KOJS Wild Style Brutalité Brutalité Brutalité